Gobierno federal plantea recorte presupuestal por 43.800 millones de pesos en 2018, según el Documento de Precréditos de Política Económica 2017, que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, advierte que por segunda vez el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, está al límite de la ley luego de que este último se reuniera con aspirantes del PRI, PAN, Encuentro Social y Morena a la gubernatura de Morelos. Interpol emite ficha roja del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es buscado por el delito de peculado. Comisión Nacional de Seguridad desmiente que Mario Aburto Martínez, asesino material de Luis Donaldo Colosio, haya sido trasladado a un hospital privado el día de ayer, como lo aseguraron varios medios. Producción minera y metalúrgica de México crece 3.3% en enero, en comparación con el mes previo, según cifras del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.